hola qué tal amigos de youtube este es un tutorial más de dominican que iba rocío así que vamos a comenzar espero y le guste aquí tenemos el bizcocho de chocolate ya tienen el vídeo disponible en mi canal con las recetas así que espero que la pongan en práctica y lo hagan te invito a que te suscribas comparta y des like si te gusta el vídeo dedito arriba aquí voy a utilizar un relleno de chocolate es como un pudín de chocolate yo lo hice con las cajitas de pudín de chocolate instantáneo por si me preguntan utilice de caja y media le agregue una taza de leche y ahí se logra el pudín así con eso los rellene es el bizcocho este me rompe un poquito de un ladito ya que yo lo humedecí en el momento que lo elabore para mantener más humedad así que lo volteamos y lo vamos a seguir preparando para decorarlo como pueden ver ahí sale completo es decir lo que utilice cuando lo hice que está hecho con una taza de de azúcar taza y media de agua vainilla y coco amarga así lo hice yo vamos a ponerle un soporte como ustedes saben para evitar que se quiebre o tengamos accidente en el momento que transportamos los bizcochos o pasteles hay que tomar mucha precaución siempre es mejor prevenir que lamentar miren qué rico que grande esa masa se ve muy tierna el relleno y todo le sugiero que la hagan la receta que le va a encantar hice una libra en un paire de 11 x 2 ya está en el canal ya lo que tenga interesado vayan y buscan mi mi vídeo como bizcocho de chocolate dominicano ok aquí ya vamos a comenzar con lo que es el merengue como siempre le muestro para que vean que la consistencia nunca varía en mi merengue siempre lo mismo siempre es un merengue que está fuerte espero que le guste que lo hagan que lo pongan en práctica y que compartan con más personas para que puedan seguir aprendiendo y que este vídeo crezca este canal crezca y que de la vuelta al mundo denle like si le gusta mi vídeo me ayudarían muchísimo y si tienen duda pregunta dejarlo en la cajita de de mensajería como digo yo al final está la parte de hasta abajo del vídeo en los comentarios ahí pueden dejar sus preguntas y a medida que yo pueda yo le estaré contestando y sacándolo de duda aquí como pueden ver ya ustedes han visto ese paso a paso cubriendo este y espaciendo la crema por todo el bizcocho cubriendo bien tiene una buena altura el bizcocho si se dan cuenta y vamos a cubrir donde quiera que se vea el pan o algo así hay que cubrir bien vamos a hacer los bordes se va a ver medio diferente pero al final verán el resultado este bizcocho no tiene esta vez no tiene tanta detalle tanta decoración así tal cual ustedes lo ven así lo pidió la clienta es de lo de lo lego y al clienta lo que al cliente lo que pida ustedes solo sigan las indicaciones no quieran dar de más porque al final muchas personas no 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 tienen para pagarlo o pueden salir este ustedes perdiendo y así de lo que cliente pida y nada más siempre le he dicho arriesguense porque el que no riega no gana y se vale de todo hay que aprender aquí vamos a hacer lo que es el fino ya de ustedes la mayoría saben lo que es el fino agua caliente consistencia suave cremosa brillosa y alustrarse ha dicho ya lo conocen muchos todavía me siguen preguntando que que es el fino que que le hago pues ese es el famoso fino un poco de merengue con agua caliente disolvemos y agregamos al bizcocho ok para dar mejor resultado mejor acabado vean el antes y el después miren cómo está el bizcocho ahora y ya verán cuando esté lustrado con el merengue la diferencia ok con el fino perdón vamos a seguir vamos a seguir ilustrando todo vamos a cubrir bien del fino también para que no nos queden áreas sin sin estar lustrada así es que ahí lo dejo como ven así sigan cubriendo bien todas las paredes amigos les invito a que se suscriban si les gusta el canal que le den like toquen la campana para recibir notificaciones si no lo han hecho es muy importante el canal que siga creciendo que más personas puedan aprender con mi técnica y estén pendientes para las clases lo que estén interesados hay muchos planes mucho proyecto este ahora mismo no me no estoy en la mejor condiciones para dar clases pero dentro de poco voy a anunciar cuando voy a darla las siguientes clases que voy a impartir a impartir perdón este si están interesados ya mi información está en los videos y ahí pueden dar conmigo así que es muy importante saber esa es ama de casa que quieren iniciar un negocio esto es algo básico pero le va a ayudar bastante así como me ha ayudado a mí gracias a Dios le bendiga mucho a todos por su apoyo incondicional conmigo todos los que me siguen los que me mandan mensajes los que están enviándome su foto este muchas gracias Dios le bendiga mucho pronto haré un video mostrando su trabajo de cada quien espero Dios primero este Dios le bendiga mucho gracias como pueden ver ahí sigo haciendo los bordes ya lutrando con el fino este van a ver la diferencia ahorita se veía medio se veía medio chueco medio raro pero al final ustedes van a ver el resultado así que espero que les guste y vamos a continuar hasta el final aquí estamos cubriendo la parte de 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 la parte la base abajo con el mismo merengue que me quedó del fino lo van expandiendo poco a poco con mucho cuidado de no dañar las orillitas ahí debajo del bizcocho eso da un bonito acabado también como pueden ver todo aquí lo utilizamos no se desperdicia nada Para los que no saben Queda muy bonito Aquí lo vamos a hacer liso Así Y hasta que ustedes vean que esté bien bonito Ahí se termina Con la misma espátula Van girando por las orillas Para limpiar bien Que el cliente no se embarre las manos Hay que ser bien higiénico A la hora de entregar un bizcocho Miren que lindo queda Y así seguimos Ahora vamos a pintar un poco de merengue Con color rojo Como siempre le digo Yo utilizo los Chef Master Color Liquid Gel Este es un bright red O sea clarito Es un rojo bien claro Brillante Yo voy a utilizar dos Dos tonos diferentes Porque quiero un rojo bien intenso Y esto solo voy a hacer Unas líneas en realidad No voy a utilizar mucho Porque muchos colores Tienden a amargar El merengue Pero como solo voy a hacer una línea Nada más Pues no No importa Aquí le voy a mostrar El otro que voy a utilizar Que es rojo también Más intenso Este es Super Red Liquid Gel Full Color De los Chef Master Son los colores favoritos míos Que yo utilizo Y lo pueden conseguir En Amazon En Michael Yo lo compro En el Food Fest En donde yo siempre compro Todos mis ingredientes Ya le he dicho En otro video No quiero dar Mucha información Ya que a mí no me pagan Por darle fama A ese supermercado A ese dipo Perdón Así que yo sé Que muchos me preguntan Y quieren saber Pero en Amazon También lo pueden conseguir Para los que no están Aquí en el área Del Bronx O Estados Unidos Nueva York Como quiera Pueden conseguirlo en Amazon Miren que brilloso Que hermoso No se cae Tiene el cuerpo Ese color rojo Por eso utilicé Dos tonos Ok Vamos a utilizar Una manga La 804 De Ateco 804 De la marca Ateco La boquilla redonda Lisa Y vamos a hacer Un cordón En toda la orilla Del pastel En la base de abajo Ahí como pueden ver Solo voy a hacer eso Y nada más Ahí estoy arreglando Un poquito Que se quedó Sin el merengue Espero que le guste Esta idea Algo sencillo Pero aquí estoy No No hice el en vivo Porque sentí que no era necesario Y quise Hacerse los videos editados Así que muchas gracias Por su tiempo Dios le bendiga mucho Seguimos aquí Seguimos aquí Con el decorado Perdonen Todos los regueros Que yo pueda tener Miren que bello queda Ese bizcocho Aquí no le pude grabar Como lo hice Porque fue muy tarde Estaba yo Muy cansada Ya Este Y no le pude grabar Como hice Lo Lo bloque Pero Este Es sencillo Cortan Un pedacito De color Y le ponen Bolitas Pequeñitas Encima Y ahí Se forman Los Los bloquecitos Es bien fácil También hice El muñequito Lego No se lo voy A poner Ya que La clienta Se lo va A poner Ella Y para evitar Que se me caiga O Se Se hunda En el bizcocho En el transporte Ya que yo Le voy a hacer El delivery Entonces Este No No se lo voy A poner Solo le voy A mostrar Más o menos La idea De pronto Lo van a ver Más adelante Así que Yo me voy A despedir Muchas gracias Dios le bendiga Una vez más No olviden Suscribirse Darles like Compartir Tocar la campanita Para las notificaciones Y dejar Sus comentarios Hasta abajo Del video En el área De comentarios Mensajería Como digo yo Y lo más pronto Posible Yo estaré Contestando Su mensaje Gracias por su tiempo Dios le bendiga Y vamos a continuar Hasta el final Espero le guste Así que Bye bye Nos vemos En el próximo video Y aquí lo dejo Con el final De la decoración Del bizcocho De Lego Bye bye Hasta la próxima Bendiciones Bye bye Gracias. Gracias.